de la mañana. Seguimos con importante información a esta hora de la mañana en café caliente, este fin de semana, las autoridades emitieron un comunicado respecto a que supermercados como también pulperías van a estarse abasteciendo con móviles de vanasupro, esto en diferentes zonas del país, específicamente en San Pedro Sula, se encuentra Samuel Cuello que nos tiene importante información a esta hora de la mañana, Samuel con usted. Gracias compañeros en el estudio y bueno, continuando esta situación que se vive actualmente aquí en San Pedro Sula con el tema de la canasta básica, me encuentro con Naum Alunso, él es parte de comunicaciones de vanasupro, este día Naum pues han traído un camión de vanasupro con productos para que la gente de este sector de la satélite, sus alrededores puedan hacer sus compras, ya que sabemos que en este momento es difícil tener abastecidas sus cocinas, todo lo que necesitan ellos para su cuidado personal, etcétera, etcétera, eso lo tiene aquí este día de vanasupro. Así es, bueno, haciendo las recomendaciones del caso, por supuesto, para todo el gobierno de la república ha estado trabajando fuertemente para ofertar estos productos de la canasta básica a la población más necesitada debido a la ley de Sinajer que estamos viviendo en este caso, ¿verdad? Nosotros queremos invitar a la población en este caso para que haga las recomendaciones de siempre mantenerse a un metro que puedan tener entonces y poder comprar los productos de la canasta básica. Vemos a nuestro personal también con trajes de bioseguridad para ofertar también entonces que los productos que están recibiendo ustedes no vengan contaminados. Estamos trabajando fuertemente también con el tema del abastecimiento a nivel nacional para poder recibir productos de la canasta básica al mejor precio del mercado. Hay que entender algo también y que la población tiene que hacer es a ver, la venta de productos de Banasupro, ¿verdad? Cuando usted mire las unidades de Banasupro hay que entender las que son para la venta. Hay otra ración que se está entregando, pero la fabrica de Banasupro, pero la entrega del gobierno de la república a través de COPECO, a través de diferentes instituciones que son las que prácticamente están encargadas de hacer esta entrega, esta donación. Pero cuando mire los coproductos o los camiones de Banasupro, lo que va a poder entonces usted hacer es la compra de estos productos. Debido a que está encerrado la gran mayoría de mercados y también la mayoría de supermercados, la oferta de las unidades móviles de Banasupro son una buena opción para que las personas puedan reabastecer su canasta básica o en este caso su cocina a través de los productos que hoy vamos a ofertar. Como dice usted, tanto producto de abarrotería en general como lo de limpieza de hogar y limpieza de casa. Ahora, también, bueno, ustedes vinieron hoy para estar en varios sectores aquí en San Pedro Sula y ¿Qué son los tipos de productos que van a poder conseguir ellos? Bueno, en abarrotería en general vamos a poder encontrar entonces el tema del arroz, los frijoles, el azúcar. Vamos a poder encontrar la limpieza de hogar también, que son productos como el arroz, perdón, como el jabón de baño, el jabón de oloroso, como le puede decir la persona. Pero también tenemos el tema del jabón para limpieza de la casa. Hay detergente en polvo, hay cloro, todo lo que usted necesita para el hogar, pues lo va a poder encontrar entonces en estos momentos. Lo básico, obviamente, hay personas que tenemos acá que se nos van a quejar porque no andamos pollo, porque no andamos, pero hay que entender que la línea de embutidos no están haciendo entrega tampoco ellos, entonces, donde está más frío también es una manera de propagación más rápida que tiene el virus. Entonces, hay que tener en cuenta esos productos, ¿verdad? Que no los andamos acá, pero que son obviamente la necesidad, o cubriendo la necesidad que el pueblo tiene en este momento. ¿Horario que van a estar ustedes? Vamos a estar de 8 de la mañana, ahorita de la 8 de la mañana a mediodía, ¿verdad? Acá ubicados en la corona de satélite o en el bulevar Las Torres y estaremos en el de una en adelante hasta las 5 de la tarde en el antiguo local de la penitenciaría allá en Barrio Cabañas. Bien, muchas gracias a Nahum Alonso, miembro de comunicaciones de Banasupro, con esta importante información, ya ustedes lo escucharon de primera mano, no hay algunos productos básicos como el pollo, como los embutidos, pero hay productos para que usted pueda comer por lo menos en los próximos días hasta que se levante algunas garantías y también que se puedan ustedes abastecer en algún tipo de supermercados o mercaditos que también sabemos que están abiertos en diferentes zonas. Yo con este contacto regreso a los estudios principales. Gracias a Samuel Cuello, bueno, es un tema que a todos nos ha mantenido en preocupación, si van a haber productos de primera necesidad en diferentes pulperías y supermercados o mercaditos que por lo general diferentes colonias son las que optan por ir a estos lugares para poder obtener producto en esta cuarentena, así que Móvil Supro se está desplazando en diferentes sectores del país para poder abastecer las pulperías y mercaditos y que usted que nos está viendo a esta hora de la mañana pueda tener producto de primera necesidad.